hola amigos acá felipe quiere mostrarles a su nuevo ajolote pedro comiéndose una lombriz a pedro lo tiene hace aproximadamente un mes y come una lombriz día por medio a las lombrices las sacamos de un compost y es necesario purgarlas eso quiere decir que la dejamos en arena para qué saquen toda la tierra que tienen adentro antes de dársela de comer a pedro bueno eso es todo nos vemos